Siguiente, por favor. Lo tarde que hay y al final verá la niña en el... Buenas noches. Buenas noches, bienvenida a Winnie Burger, ¿qué desea? Cenar, que queremos cenar. Pero es la niña que está nervatea ahora que no... El siguiente, por favor. Yo está ahí, mujer, que me había quedado al final sin cenar, que ya se lo he dicho a la niña en América y el Burger, que nos comíamos otra cosa. Dos hamburguesas. ¿Kinny Winnie, Chipi Winnie o Zipi Winnie? ¿Cómo? ¿Kinny Winnie, Chipi Winnie o Zipi Winnie? Winnie, ¿dónde está Winnie? ¿Qué lleva el Winnie? ¿Kinny, Chipi o Zipi? ¿Lo que es? ¿Kinny, Chipi o Zipi? Y zape también va a venir. Vamos a ver, yo quiero cenar. Si lo que quieres cenar exclusivamente, disponemos de dos menús, básicamente. Chotiquini y el Toasty Frosty. ¿Qué es fácil? El Chotiquini lleva Frosty y el Toasty Frosty lleva de regalo Chotty. Y Frotti. Puede elegir cualquiera de los productos, pero si elige esos que ha dicho usted, la casa Burger Winnie le regala además para que pueda cenar dos hamburguesas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!